El cielo teñido de rojo, crepuscular, crepuscular la tarde, sin embargo, algo va a eclipsar ese bello momento. Tarde, Moscovita, observa lo que sucede. Como te dije, el cielo se tiñe de ese atractivo color cuando ya se acaba el día. Cuenta de la tarde, la hora de once, eso. Tal vez este bello paisaje a dejar en tinieblas, porque mierda pasó el tren. Todos murieron, pero obvio. Todos murieron, otro tono para esto. ¿Lo vamos a ver otra vez? Sí, porque se hizo impactante. Lo decís como con alegría. No, no, sin duda, sin alegría. Todos murieron. Pero yo creo que ni siquiera se dio cuenta que cometió una imprudencia al cruzar porque no veía nada. Tú, vamos a verlo de nuevo. Yo creo que es eso, ¿no? Tú apuntaste claramente a que esa luz de esa tarde enseguició al conductor, lamentablemente, él y su familia. Pero no había barreras. Perdieron la vida. Pasa de largo, no cacho nada. Pero no había posibilidad de un... Mira, están, apagadas luces del cruzar. ¡Ay, la ruta! Pues no, estaban prendidas, pero no se veían. No, pero hay negligencia también. Una sirenita, un titit. Uno. Esa luz es fatal. Oye, te has salvado la vida. Oye, si hay pasado una vez antes en tu vida por ahí, ¿cachai? Es que tiene que verlo de nuevo, pero no había pasado nunca. ¿Quién va a querer pasar? Oye, eso podría pasar perfectamente en Chile. De que tú pasí, que justo pasa el tren, es súper baja. Pero en Chile pasa eso. En Chile hay cruces de trenes, de los pocos trenes que quedan, porque a varios se los robaron. Es verdad. No hay barrera, las luces no funcionan, no hay mantención. No hay pares, hay alguna... Yo pasaba por varios, como dice Feito, que no hay nada.